Perdona y perdónate, aquí fuera de cámaras estábamos teniendo una conversación con mis colegas referente a eso de cómo nos sentimos cuando nos están grabando y cómo nos sentimos cuando no nos están grabando, hasta donde nos perdonamos los errores. Y ese es el tema de hoy, el perdonarse, el aceptar que finalmente somos seres humanos, somos seres imperfectos. Yo creo que la perfección solamente se alcanza en otra dimensión, yo le pongo el nombre de la dimensión espiritual. Pero considero que frente a la vida, yo creo que la vida a veces golpea, la vida es dura, si se quiere, la vida para mí no es una tarea fácil. Pero entre las opciones de recuperarnos en esos errores que cometemos en la vida, en los daños que podemos hacer a otra persona o hacernos a nosotros mismos, la única opción y para mí la mejor opción es el perdón, es tener la posibilidad de perdonarse. Y creo que el perdón es sanador. En este caso, para mí, cómo me perdono de mis equivocaciones, de mis desaciertos y de esas heridas profundas que quizás he podido causar a otra persona. Entonces, me parece muy interesante y muy profundo el tema que estamos abordando en esta ocasión, en la reflexión de hoy. Sarita, ¿cuál es el planteamiento que traes frente al tema del perdonarse y perdonar? Bueno, la verdad es un temazo. O sea, el perdón es el gran temazo y el gran... Me suena bonito eso, es un temazo. Sí, es un temazo. Nos haría falta horas, ¿verdad?, para hablar del perdón sobre todo. Entonces, para mí, ya lo decía Robin Casartian en su libro, perdonar, que es una decisión valiente que nos traerá paz. Es que yo creo que no podríamos tener paz si no entramos en el perdón. O sea, yo siento que no hay una sensación de paz porque es un ancla, es como un ancla que nos tiene atado al pasado, a nuestro pasado o a alguna persona a la que no conseguimos perdonar. Y yo creo que todos tenemos algo que perdonar y tenemos algo que perdonarnos. Entonces, bueno, vamos a seguir la misma dinámica que yo hasta ahora he seguido, que es poner algo práctico. Yo creo que todos sabemos, bueno, en un principio también entender lo que es el perdón, que no es justificar, que no es dar la razón a alguien. Todo eso, bueno, es teoría que ya hemos ido elaborando, pero en lo práctico, pues cómo he hecho yo el tema del perdón y algún ejercicio que nos sirva para ello. Aunque también es verdad que es una cosa que no es de hacer un día. Creo que es una cosa de entrar en ello y de tener la paciencia de ir haciéndolo muchos días o un buen tiempo, ¿no? Para mí una manera de perdonar podría ser también a través de la escritura, pues por ejemplo, si decido perdonarme yo alguna cosa, es igual durante 21 días, cogerme cada día y escribir, pues yo, Sara, me perdono por, y lo que me venga, ¿no? Por haber hecho daño a esa persona de esta manera, ir escribiendo, ir escribiendo, pues una cara de una vez que escribo la carta termino diciendo, yo, Sara, me perdono y me libero de este dolor, ya que hice lo que sabía en ese momento. Para mí es una manera de entrar. También es verdad que cuando entramos en eso, permitirnos sacar la emoción que nos vaya aflorando en esa escritura y acompañarnos en eso, tal como hemos hablado en otros programas. Entonces, esa sería una manera en la que yo siento que podríamos trabajar el perdón y, como te digo, es un temazo. ¿De qué te perdonas hoy tú? ¿De qué te perdonas hoy? ¡Uf! Dime algo. ¿De qué te perdonas hoy? Pues sobre todo lo que me perdono hoy de las grandes equivocaciones que he tenido como madre. Muestra no es una. Pues, wow, eso es temazo. Quizás fue lo que más me ha costado. Yo creo que también es verdad que la culpa nos viene de ser y las madres, ¿no? Pero sí siento que, pues igual, situaciones en las que he dicho algo que no me ha gustado decir o que no he dicho algo que me hubiera gustado decir. Que he dicho algo que me hubiera gustado decir, pues quizás más veces decir te quiero, estoy orgullosa de ti, estoy siempre contigo. Y cuando me di cuenta de ello, pues empecé a decirlo mucho más a mis hijos porque entendí que también había sido importante para mí haberlo recibido y en un principio al no saberlo, pues no lo hacía tanto y luego cuando me di cuenta me perdone por ello y lo hice de una manera más consciente, por ejemplo. Dejo una pregunta abierta para ustedes tres. Yo tengo mi interpretación de lo que voy a decir, pero lo dejo abierto. Porque son situaciones que se presentan en el canal con frecuencia. Hay mucha gente cargada de pasado e indiscutiblemente el resentimiento tiene que ver con cosas del pasado, ¿no? ¿Cómo se perdona y cómo perdona, por ejemplo, un ser humano que ha sido violentado en su niñez? Que ha sido agredido en su niñez. Incluso casos de niños y niñas violados. ¿Cómo hace para perdonarse? Porque algunos se sienten incluso culpables. Y yo he recibido en el canal ese tipo de situaciones. Quisiera escuchar la interpretación de cada una de ustedes, de cómo lo harían si fueran ustedes. Yo después les doy mi interpretación. Pero quisiera escuchar la de ustedes. Porque son casos verídicos y que ocurren con frecuencia. Y los leo bastante. ¿Quién quiere opinar? César, yo diría que aprender, o sea, pedir ayuda. Para mí sería pedir ayuda. Aprender, en mi caso, por ejemplo, yo no perdonaba a mi padre. Y cuando aprendí las competencias del coaching ontológico, la poderosa, así como Sarita lo expresa, lo grande y poderosa que es la declaración del perdón, empecé a perdonarme por lo que no le había brindado a mi padre. Y yo creo que cuando uno pide ayuda y aprende, abrimos el corazón. Y creo que es avanzar y sumar amor a nuestra vida. Yo sí lo creo. Sostengo que esa resistencia que creamos no solo nos conduce al resentimiento, sino desde mi observador, es relevante ir al origen de la palabra perdón. Pero es que miraste algo. A ver, Miriam, tuviste que haber llegado a algo para, tú dices pedir ayuda, pero ¿qué fue lo que viste que te conduce a decir voy a perdonar a mi padre? ¿Qué fue lo que encontraste? Sí. Vi a mi padre cuando estaba muriendo. Mi padre estaba muriendo y yo quería que mi padre se fuera en paz y tranquilo. Y afortunadamente llegó el coaching para mi vida y la declaración poderosa para pasar por encima de lo que había visto como niña, superarlo. Y gracias a esto, al ver a mi padre agonizando, dije quiero que mi padre se vaya en paz y tranquilo y que sepa que lo perdonamos. Y así es. Reuní a todos mis hermanos. ¿Tengo que esperar a que esté agonizando para llegar al perdón? Lamentablemente yo no tenía, desconocía, desconocía la declaración extraordinaria y maravillosa del perdón. Desconocía. Yo creo que las personas cuando actuamos de esta manera es porque no tenemos la competencia o las distinciones de lo valioso que es el perdón. ¿Cómo saber perdonarnos y perdonar a los demás? No sentirnos, pasar por encima. Es porque lo desconocía. Cuando ya lo conocí, o sea, para mí sería peor que si ya lo conocí, no haber hecho lo que hice para que mi padre se fuera tranquilo y en paz y yo también me quedara tranquila y relajada. Más feliz. Mucho más feliz. Le hicimos juntas. Gracias, Ari. Sí. Para mí, oyéndolos hablar parte de lo que me surge y pensaba en términos de mis historias donde yo he tenido que hacer un ejercicio consciente para perdonar o perdonarme, creo que la base y lo que me ha motivado tiene que ver con el amor, con poderme conectar yo misma con el amor propio. Y desde mi amor propio, que hay veces, hay veces no. Para mí fue muy difícil encontrarme en una época de mi vida con ese amor para mí. Y por tanto, pues, no tenía cómo verlo, compartirlo hacia otros en una dimensión más profunda y más amplia, relacional, perdón. Entonces creo que la base, por lo menos en mi caso particular, y yo creo que la medicina no es igual para cada quien, pero creo que si cada uno de nosotros tiene la posibilidad de conectarse con el amor como lo haya vivido, puro, natural, sano, sin pedir o esperar nada a cambio de mí mismo, sino más allá, o la base que sea, es como este amor tal cual como es para mí, igual puede ir hacia otros sin pedir nada a cambio, como le está diciendo ahorita. Y desde ahí creo que hay una posibilidad de perdonar y perdonarme, porque es desde el amor o desde estar cobijados con el amor es posible. Es posible y la cuota de dejar de machacarme la cabeza o sancionarme o seguir castigando a otros por algo que hicieron, si me conecto desde ese amor, como digo, la conversación interna es distinta porque se abrió un camino de posibilidades. Eso era lo que quería, Sari, no sé qué quieres decir tú. Sí, yo la verdad que comparto con mis compañeras y en relación también a César lo que exponías, realmente situaciones tan extremadamente duras de semejante violencia en niños, claro, ahí entra la palabra cómo perdonamos, o cómo te perdono. A mí lo que me sale ahí es, yo creo que una persona, bueno, cuando vive una experiencia así, para perdonarse necesita, o perdonar necesita un acompañamiento, eso yo creo que es necesario, externo quiero decir, y yo lo que siento es que necesitan reconstruirse internamente y para ello, como vaciar de primeras toda la emoción que ha podido vivir ese niño, de rabia, de frustración, de impotencia, poder sacar todo ello para poder empezar a llenarse de amor y sobre todo empezar a comprender que es un ser válido, porque en un principio yo creo que un niño lo que entiende es que algo malo hay en mí para cuando estoy recibiendo esto, y lo que necesita comprender es que esa persona era incapaz de amar, pero él era valioso igual, igual, ¿no? Entonces, a base de una transformación, primero yo creo que de vacío, de todo lo que le ha podido generar esa situación, y de llenada de amor y de comprensión de que es un ser valioso, quizás es un camino en el que pueda encontrar esa paz a través de ser conmigo así y estacionar, pero para mí, indiscutiblemente, es una situación en la que tiene que ser un acompañamiento terapéutico, porque desgraciadamente hay muchas situaciones así, y se nos tiene que hacer muy duras. Esa es mi importación en relación a todo ello. César, ¿me das permiso de leer una frase hermosa que me encanta de Luisa Gey? Luisa Gey dice, La felicidad yace en la habilidad de perdonar el pasado y disfrutar el presente. Cuando la puerta de la felicidad se cierra, otra se abre, pero a menudo nosotros nos quedamos mirando tanto tiempo la puerta cerrada que no vemos que ya se ha abierto para nosotros otra puerta. Muchas veces pensamos que perdonar es liberar al otro, y en realidad, perdonar es liberarnos a nosotros mismos. Y así como lo dice María Clara y lo dice Sarita, el perdón es una gran expresión de amor. Yo tengo una interpretación, ahora les voy a dar una interpretación. Creo que para poder sanar hay que buscar mirar con otros ojos lo que ocurrió y preguntarse qué me enseñó esa situación. No necesariamente los aprendizajes son desde las cosas alegres y buenas. El dolor enseña, la soledad enseña, y puede sonar brusco lo que voy a decir, pero hasta la agresión enseña. Y la pregunta que tengo que hacerme para agilizar y dar ese paso, avanzar en ese peldaño es, esto que me ocurrió, qué me enseñó. Si lo mirara en términos, por ejemplo, de relación padres-hijos es, ah, bueno, esto me enseñó que yo no voy a ser como mi papá, o yo no voy a ser como mi mamá, o yo no voy a ser como mi hermano. Y también relaciono el tema del error con la ignorancia. Considero que muchos, gran parte de los errores humanos, tienen que ver con la ignorancia. Entonces, en ese momento de la vida, no tenía ese nivel de conciencia que me hizo hacer lo que hice, en el caso para perdonarme a mí mismo, y quizás la otra persona no tenía el nivel de conciencia. Y este tema del nivel de conciencia es otro tema bien profundo, pero aclaro que eso no exonera la responsabilidad de la falta. De hecho, jurídicamente, desde el derecho romano se dice, dura lex es lex, ¿no? Dura es la ley, pero es ley. Y dice, la ignorancia de la ley no excusa la aplicación de ella. Entonces, quisiera relacionar esto que está ocurriendo en este tema para prepararnos para el siguiente, porque estamos diciendo, necesitamos ayuda para poder salir de la esclavitud del resentimiento, necesitamos acompañarnos de otra persona o de alguna terapia, si se quiere, o alguna conversación poderosa. Entonces, el próximo tema es rodearse de personas y de situaciones amorosas. Y creo que ese tema nos va a ayudar a entender cómo salir adelante cuando estamos bien acompañados. Y antes de irnos, me gustaría como hacer el ejercicio corporal de ese, darme cuenta si necesito pedir ayuda o si quiero perdonar o si estoy en la capacidad, pues es como poder entrar en contacto. Y volvemos a la base, respirar y si yo puedo poner la mano en mi corazón, en mi pecho, ¿no? Como sentirme, poderme sentir acá por un instante y puede suceder para algunas personas que es incómodo hasta que se vuelve algo natural y cómodo y es esa conexión de amigo conmigo mismo, ¿cierto? Y de acá es poderme preguntar que no viene desde la razón necesariamente, sino desde el corazón, desde cosas mucho más profundas. Y es, ¿qué necesito? ¿Qué sería valioso para mí? Pedir ayuda es una opción. Reconocer, como decía Sarita, es como, no tiene que ver conmigo, fue un suceso que sucedió, algo que pasó, que no tiene que ver conmigo necesariamente porque yo sea malo o no valga la pena. Y es poder volver ahí a mi centro, a ese niño, si tengo que hablarle al niño o a ese adulto, si tengo que hablarle al adulto y el adulto con seguridad tiene más opción de pedir ayuda que el niño. Pero para volver y sanar al niño, tengo que volver ahí al corazón, a mi corazón. Entonces, este acto de poner mi mano al corazón o abrazarme también y estar ahí, me lleva a una conexión conmigo misma, mi hijo mismo que me permite quizás un paso inicial que es darme cuenta en dónde estoy y qué necesito. Gracias por ver el video.